¡Suscríbete al canal! Para ustedes, amigos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Fernando, un abrazo, un gusto de saludarte. Esperemos que en el día de hoy veamos un gran partido. Escuchemos con atención el himno nacional. Le pasamos, Pato, la formación de los equipos. ¡Suscríbete al canal! ¡Empieza el partido! ¿Te apuro un poco, Pato? ¿Quién va a ser el jugador clave hoy? Es muy difícil pasar por alto a un jugador con la habilidad excepcional de Christian Eriksen. ¡Ahí está! ¡La pelota adentro nomás! De esta forma están controlando el partido. La pregunta es, ¿van a poder sostener el ritmo? ¿Qué te pareció la jugada, Pato? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final, para el toque de precisión. ¡Esto es lo que se llama un gran comienzo! ¡Se fuerza y sigue avanzando! ¡Puede convertirse desde aquí! ¡Pueden rechazar! ¡Pase atrás al arquero! ¡Puede convertirse desde aquí! 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 Bien jugada hacia la esquina. Kier. Revienta el balón. Linda pelota, la recibe. Esto puede ser. Ferrazo descomunal. Ahí están despejándola. Siguió atento a la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Abre muy bien la defensa con este pase. Qué bien vio ese desmarque. Lindo pase. A ver qué hace. Qué disparos para dejarlos mudos, pato. La pelota milagrosamente no entró. Es un jugador que no necesita demasiado para rematar al arco. En cuanto le dan un poquito de espacio, va y le pega. El árbitro se lleva la mano al bolsillo y saca tarjeta amarilla.